Bueno, pues el primer temporal de otoño, como vemos, atrae ya a los surfistas a las aguas del Cantábrico, al sardinero. Ahí vemos a este pillando la ola. Bueno, pues se empieza ya a ver surfistas, como veis, en el sardinero. Por ahí hay unos cuantos. Disfrutando de estas primeras horas de la mañana. Buen momento para coger olas. Por ahí los tenéis. Y dentro de un rato seguro que habrá muchísimos más. Disfrutando de las aguas del Cantábrico. ¡Hasta luego!